Lo que ellos aclaraban es que actualmente el sistema ya es en modo pospago, es decir, nosotros pagamos lo que ya consumimos durante el mes anterior. Sin embargo, paralelamente a este proyecto de ley que está buscando implementar el senador Salim Busarkis, también la ANDE está trabajando dentro de un plan. Y de hecho el proceso licitatorio ya culminó dentro de eso y ahora lo que se está articulando en relación a lo que sería la utilización de aparatos electrónicos y demás. O sea, se está haciendo la etapa final de lo que sería esta licitación dentro de este proyecto prepago que busca implementar la ANDE. Lo que beneficiaría, o sea, el beneficio principal de esto sería, por ejemplo, para los alquileres, para los sistemas, los que tengan inquilinos dentro de sus hogares. Va a ayudar muchísimo este sistema ya que el inquilino lo que va a hacer es pagar antes de consumir ya un monto más o menos aproximado para no dejar finalmente con la deuda al propietario de la vivienda que suele pasar generalmente cuando se tratan de alquileres. Así también dijo el especialista que esto ayudaría también a los jornaleros porque van a pagar mucho antes o van a pagar semanalmente. Pero vamos a escuchar la explicación que daba el técnico en relación a los posibles beneficios y cómo está este proyecto dentro de la ANDE. De hecho, la ANDE ha lanzado una licitación del sistema prepago ya en el año 2017 aproximadamente. Se ha adjudicado una empresa para la provisión del medidor propiamente más el software porque la implementación del sistema prepago requiere de un software que pueda administrar al medidor. Entonces, eso está en proceso de recepción ya de los equipos, dependemos ya del contratista, se han firmado los contratos. Y la idea es que se tenga la posibilidad de colocarlo en algunos lugares donde nosotros creamos que va a ser bien utilizado. Por ejemplo, en los lugares donde se tenga ingresos semanales o diarios donde el cliente pueda ya comprar en forma anticipada una vez que dispone de dinero. Y el sistema le va a estar avisando el saldo justamente para realizar una recarga. Como ya lo aclaraba, justamente el técnico ya está en la etapa final del proceso licitatorio y de ahí en adelante, cuando se termine finalmente esta etapa, se van a hacer los planeamientos correspondientes y el calendario de implementación. Ojo, que esto no va a ser de obligación, o sea, esto no va a ser de carácter obligatorio, sino más bien va a ser a pedido de las personas que lo requieran. No así como el proyecto del senador Busarki, que él decía que esto podría implementarse a nivel país. Pero lo que está realizando la ANDE no es de carácter obligatorio, sino que va a ser más bien un plan piloto y si esto resulta, va a ser implementado finalmente para los que deseen utilizar.